Este es el histórico fallo en el caso de Rosalvira Selly, que condenó a varias entidades por sus negligencias en el feminicidio. Reciben con beneplácito no solamente el fallo por lo que implica, sino porque se reconoce su trabajo, se reconoce su lucha para que el feminicidio sea reconocido en Colombia y fundamentalmente para que el nombre de Rosalvira Selly sea exaltado por la justicia. La familia Rosalvira Selly presentó la demanda contra el Estado colombiano al considerar una falla sistemática, no solo de la justicia, sino de las entidades encargadas de salvar de la vida a las mujeres y no atenderlas adecuadamente. Para la familia se garantiza una atención en rehabilitación especializada en salud, que era algo que se había solicitado. Se tiene que publicar la sentencia como medida de satisfacción y para que toda la ciudad y para que todo el país así la conozcan. Adicionalmente, se hace una exhortación que nos parece supremamente clave para que la Secretaría de Gobierno y en general las entidades vinculadas a este proceso jamás vuelvan a ser afirmaciones de estereotipo basadas en el género. La entidad que tiene que asumir el 80% de la indemnización es la Fiscalía, seguida por la subred Centro Oriente, que tendrá que responder por el 15% y la Secretaría de Salud por el 5%, con más de 1.400 millones de pesos. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!